Es noticia ahora y desde la mañana, este operativo llamado Valkiria 5, que tiene, de que va este operativo, llega hasta las más altas esferas del Ministerio Público, concretamente con la Fiscal de la Nación. Estamos hablando de Patricia Benavides, quien según la tesis fiscal, estaría liderando una organización criminal dentro del Ministerio Público, con lazos en el Congreso de la República, que habría intervenido en la inhabilitación de Zoraida Ábalos, en la ley que buscaba destituir a los miembros de la Junta Nacional de Justicia, incluso en la elección del defensor del pueblo. ¿Y cómo así? Esto a través de tres asesores. Esa es la tesis fiscal. El primero, Jaime Javier Villanueva Barreto, el más cercano de la fiscal Benavides, según la información, que tiene reuniones registradas con congresistas, como por ejemplo Gladys Echaís, también exfiscal de la Nación, por cierto. Por otro lado, Miguel Ángel Girao Isidro, que también reporta visitas al Congreso y reuniones con congresistas. En el caso de Villanueva, hay varios chats que se han conocido respecto a coordinaciones. Y por último, y no menos importante, Abel Hurtado Espinosa, quien es asesor y coordinador de la Fiscalía en el Congreso de la República. Estos tres personajes están con orden de detención preliminar. Uno de ellos incluso estaba en el hospital al momento de la detención. Villanueva, concretamente, se encontraba en el hospital. ¿Qué sucedió en medio de la madrugada? Hubo una reunión. Al parecer, la Fiscalía de la Nación se enteró de ese operativo, Valkiria 5, y citó de emergencia domingo, 8 y 30 de la tarde, a algunos fiscales. Fiscales que tienen que ver con el caso Cuellos Blancos, la nueva fiscal que ha reemplazado al Fiscal Vela en el equipo especial. Una reunión que duró a las 4 de la mañana. En esa reunión se decidió destituir a Marita Barreto. ¿Por qué es importante la Fiscal Marita Barreto? ¿Por qué es la Fiscal Marita Barreto la que ha liderado este operativo llamado Valkiria 5? ¿Entonces fue una coincidencia? ¿Fue buscando evitar que se den estas detenciones, esta investigación? Hasta el momento solamente Jaime Villanueva ha sido detenido. Estaba en la clínica. Les vamos a mostrar más adelante esas imágenes. Recuerda, no olvides suscribirte y compartir este video. En Latino Noticias tenemos mucho más contenido para ti. Recuerda, no olvides suscribirte y suscribirte.